Hoy, quédate, no te pido nada más de esta noche, bebé, sé que no lo olvidaré Quédate conmigo, quiero manejar contigo, quédate conmigo, para menos si te pido Escúchame, te tengo mucho de noche pa' irnos a limpiar, baby dime que puedas pasar Si estamos solos hay que aprovechar, te gusta tentar, yo me quiero esperar Solo dime que sí, y después del party tú y yo no jugamos, no me digas, no, si yo no sabemos, pues venga, te vamos Quédate conmigo, quiero, 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 me construí la cara